Siguen participando los grandes equipos que ganaron su derecho a competir en San Luis Potosí 2024, destacando la Asociación de Charros Ignacio León Ornelas de Irapuato, Guanajuato, quienes se colocaron en el décimo lugar con 333 puntos. Asinismo, el trébol de Chihuahua que terminó con 318 unidades. Es por eso que en el lugar número 23 se encuentra Hacienda Duair de Jalisco con 289, mientras que los monarcas del estado de Colorado Estados Unidos, Rancho Los Laureles, sumaron 253, y con ellos son el mejor equipo de la Unión Americana. Checa los detalles y mirandillízate. Gracias por ver el video.